Llevo en el mejor momento de mi carrera, sin duda muy feliz de tener compañeros así, grandes jugadores, goleadores a nivel mundial, así que vengo con la mejor humildad a aprender mucho de ello y a abrir un puesto sanamente. Y le quería consultar a Christopher, si nos puedes comentar algo más de tus características de juego, hemos visto varios videos, un poco de tu habilidad con la pelota, pero si te puedes describir un poco cuáles son tus características y qué piensas aportar al juego con lo corto.